Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a hablar del capítulo 40 de Reto 4 Elementos. Como vimos en el capítulo anterior, quedaron conformados ya los equipos por parejas con diferentes colores. Los equipos se enfrentaron en una gran prueba de tierra y los celestes fueron los primeros en pisar el inframundo. Para este próximo avance se enfrentarán los demás equipos en una difícil prueba de agua. Pues cada equipo luchará a su cupo para ir a la aldea, pues obviamente ninguno de ellos quiere ir de nuevo al inframundo. Y amor, les tengo una información adicional que se ha filtrado y es que supuestamente los ganadores serían Jan de los Azules y Ceci de los Celestes. Varios spoilers han salido reales, pero pues vamos a ver si este se confirma. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.